El as bajo la manga con el que Ramón Calderón promete acorralar a Kiko Rivera. Si hay una deuda que Isabel Pantoja tendrá para siempre con Kiko Rivera es no haberle enseñado a hacerse responsable de sus actos. Ella siempre ha estado ahí para tapar sus conflictos, pero el DJ ya es un adulto, y tiene que valerse por sí solo cuando comete algún acto apresurado y sin medir las consecuencias. Lo sabrá mejor que nadie ahora que sus declaraciones en Cantora, la herencia envenenada están teniendo sus repercusiones. Justamente, esta semana se celebró en el Juzgado Nº 81 de Madrid la audiencia previa entre el demandante Ramón Calderón y el demandado Kiko Rivera. Los implicados no estaban obligados a estar presentes, por lo que solo fueron los representantes legales. Esta etapa serviría para que las partes llegasen a un acuerdo y no fuera necesario un juicio. En efecto, Ramón Calderón explicó todo lo que pasaba en medio Vanitatis. El juez desestimó la declaración de Kiko y Mía, y la de todos los testigos propuestos por Kiko, Matamoros, David B. de Peras y otros testigos de Cuarzo, al entender que nada aportarían a las manifestaciones realizadas por Kiko, que son el objeto del pleito. Así que el juicio del 25 de abril consistirá solo en el análisis de las pruebas documentales y grabaciones ya presentadas y en las conclusiones de los abogados de las tres partes. Y aunque el pronóstico parecía bueno, finalmente no hubo acuerdo por lo que el hijo de Isabel Pantoja deberá asumir sus propias consecuencias. Todo tiene que ver con las declaraciones que Kiko Rivera realizó desde Cantora, la herencia envenenada, donde acusó a quien había sido confidente, amigo íntimo y abogado de su padre Pakiri. En el mismo juzgado será el encuentro en abril. Aunque, no será necesaria la presencia de todos los involucrados. Las palabras de Kiko Rivera habían sido demasiado duras para Ramón Calderón en ese momento. Había mirado directamente a una cámara y dijo, Ramón Calderón es un sinvergüenza, que llame si se atreve, tan valiente que eres de llamar a los programas de televisión. Con esto que tengo yo aquí, una carpeta con supuesta documentación, me lo vas a tener que explicar en un juzgado porque eres uno de los implicados en toda esta trama, porque esto es una trama. En ese momento el abogado solo le había pedido que se retractara públicamente, pero el hijo de Isabel Pantoja se negó rotundamente. No hubo respuesta, y Ramón Calderón no pudo aguantar que Kiko Rivera rompiera por completo el honor que le ha costado mucho conseguir, no me dio opción. Pedí que rectificara, que dijera que lo que había dicho era falso. Me daba igual que pusiera la excusa de estar mal asesorado. No lo hizo. Los problemas en lo que se mete el DJ son posiblemente la mayor enseñanza que deberá aprender de ahora en más, solo, y sin la ayuda de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!